Música Música Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco Yo me amas como soy, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste En una cruz mi vida salvaste, que amor, que compasión, hermoso es tu corazón Aun sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría Moriste en la cruz y viste tu vida, de donde sacas tanto amor Y así suena Música Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco Yo me amas como soy, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste En una cruz mi vida salvaste, que amor, que compasión, hermoso es tu corazón Aun sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría Moriste en la cruz y viste tu vida, de donde sacas tanto amor Moriste en la cruz y viste tu vida, de donde sacas tanto amor